Y visto un poco esta necesidad de realizar diferentes obras hidráulicas inmediatas y futuras para ordenar la evacuación rápida de las precipitaciones pluviales y una correcta y permanente depresión de la capa freática fue necesario realizar un estudio del acuífero freático de nuestra ciudad, un estudio de suelo, la nivelación de los desagües de toda la zona urbana y rural de Corral de Busto e Inflinja, estudio que comenzó a mediados del mes de noviembre del 2012 y con finalización para fines del mes de abril del 2013 y que por su costo y su elevado costo, 458 mil pesos, se firmó un convenio con la Secretaría de Recursos Hídricos de la Nación, el cual fue aprobado y se ha hecho cargo del costo del estudio en mención. Y producto de un informe hidrológico del geólogo Daniel E. Boreto, geólogo de nuestra ciudad, que cuando tuvimos la inclemencia del tiempo se encontraba de licencia en nuestra ciudad, en Corral de Busto. Yo le tengo que agradecer su esfuerzo, desinteresadamente se puso al servicio de la municipalidad, al servicio de nuestro pueblo, para ofrecer todo su conocimiento para que en esa instancia ya tuviéramos posibilidad por un estudio que él había realizado para su tesis, y así tuviéramos la posibilidad de contar técnicamente para prepararnos cómo podíamos nosotros desarrollar este tipo de actividades y mejorar el sistema que estábamos atravesando. Y junto a informes del estudio citado anteriormente, que ya teníamos algunos preliminares de helio, pusimos en marcha el plan de saneamiento pluvial, para el cual, y con nuestra maquinaria, y con costos absorbidos por nuestra administración, realizamos perforaciones, profundizamos y extendimos canales de desagüe, para no solamente lograr deslizamiento rápido de las zonas anegadas de nuestra ciudad, sino también la de varios sectores rurales y alrededores. A la fecha, ha instalado 12 bombas de extracción permanente de agua de la capa freática en diferentes sectores de la ciudad. Estas bombas funcionan las 24 horas, han dado un resultado inmediato y deben efectuar un funcionamiento continuo durante todo el año 2013. No obstante, para el mes de marzo y abril del corriente año debemos construir dos perforaciones de 60 metros de profundidad, de 12 pulgadas de diámetro, entubado con filtro micro ranurado, para colocación de bombas con un potencial de 60.000 litro-horas. Vamos a tener que realizar estaciones de bombeos, por ejemplo, calle, en todo lo que es el barrio oeste, que tuvimos el gran problema de la inundación. Hay una obra que tenemos que realizar con cordón cuneta de todo el barrio y una estación de bombeo porque el barrio se encuentra 80 centímetros por debajo de los cauces naturales de la salida del agua. Entonces tenemos que sacar esa agua que va a tener permanentemente con estaciones de bombeo. Para mejorar la situación en la calle Santa Fe y Alberti, también tenemos que ir proyectando una estación de bombeo para mejorar la situación en la calle Edison y Boulevard y Avenida Belgrano y Montevideo y Santa Fe, también vamos a tener necesidad de estaciones de bombeo para en los días de muchos milimetrajes pluviales. O sea, es un trabajo que iremos haciendo en el futuro, no es rápido, los costos son elevados, pero los estudios que estamos realizando nos están dando como resultado la realización de proyectos para estas obras para que un futuro no reneguemos y los vecinos que nosotros tenemos no sufran las consecuencias de la elevación del agua en sus domicilios que les puedo decir que es complejo y complicado y los entiendo a todos cuando están trabajando y cursando por esa situación. Y por eso uno a veces quiere hacer lugar a esta reflexión con relación a estos difíciles momentos que tuvimos que atravesar y un poco agradecerle a todos los vecinos la tolerancia que a veces he tenido que más allá que un reto que es real pero a veces las imposibilidades técnicas no permiten que uno pueda realizar en ese tiempo las mejoras que se necesitan porque son obras de tiempo, de costo y hay que realizarlas en los momentos justos y oportunos. ¡Gracias! ¡Gracias!